Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Honka y Impact 3rd Y chicos continuamos por donde lo dejamos en el episodio anterior en el cual completamos lo que sería el primer episodio de la historia Y ahora tenemos que continuar con el segundo, ya lo empezamos de hecho y ahora estamos en nuestra especie de clases para Valkirias Y nos quedamos en el tercer episodio, así que chicos vamos a adentrarnos, vamos allá Ah y por cierto parece ser que tenemos como una nueva Valkiria así en plan de prueba Es tipo Mecha, me la he cambiado por Kiana, veremos que tal sus habilidades Pero bueno he estado mirando también que ahora para este nuevo episodio número 3 Se supone que hay como una chica que tenemos que tener sí o sí en el inventario Y no me deja poner a nadie más, así que bueno vamos a empezar con esta chica, no sé muy bien por qué Pero vamos allá, vale Vamos a usarlo ya que estamos, venga va Se supone que esto consigue más experiencia No sé yo eh No sé yo Bueno, vamos allá Entonces ahora vamos a manejar a Teresa, ¿no? Por lo que veo Little baby Ok, pues estamos ahora en la historia de Teresa A ver Teresa, tú eres sí Pero bueno, da igual, tienes que pegar tú a todos, así que A ver el esquive, esto que leches es Ojo Esto que paraliza o algo Sí, vale Ven aquí, no huyas ¿Cómo huye? Míralo Qué ratilla ¿Dónde ibas? Madre mía, cómo pega Cómo pega la madre Teresa Últimate Toma ya Toma ya Le da igual Tipo bio, tipo mecha Lo que sea Tipo psíquico Le da todo la madre Teresa Y va Vale, relax Vale Esquivamos No veo nada Pero yo golpeo a todos A ver Dejadme pillar las cositas Que luego Me desaparecen ¡Eh! Vale, venga Madre mía, cómo mete La madre Teresa Vale Abandonamos Pillamos todo Perfecto Confirmamos Y bueno Avanzamos Episodio número 4 De la historia ¿Tendremos a la madre Teresa? No, aquí ya tenemos A nuestros personajes Como os comentaba Pues he cambiado Aquí Ana Por esta tipo S Que de momento La tenemos aquí Para probar Así que Vamos a ver También usa Pistolitas Y bueno Me parece que Casi todos los mechas Usan pistolitas ¿No? A ver ¿Qué vais a hacer? ¿Qué hace esto? Congela ¡Lul! Vale, a ver Aquí hay De muchos tipos Tenemos psíquicos Mechas De todo Así que vamos a por los bio Que son los naranjita Primero A ver Que te mueras Leñe Vale Tenemos tipo Mecha Entonces vamos a sacar A esta chica Y bueno Tú mueres también Porque a mí me da la gana Venga Ojo Vale Fujua Seguimos con El entrenamiento Sí, sí Lo sé Hay tipos Lo sé demasiado Vale El mecha puede Contra bio Y contra Psíquico el bio Vale Madre mía Me lo sé Me lo sé Vale Los zombies Son tipo Bio Ajá Entonces Pues sacamos A Kiana Bueno A la chica esta ¿Qué quieres? ¿Qué ataque? Ultimate ¿Qué hace esto? No sé ¿Qué hace esto? Está cargando Como algo Como algo ¿No? Ah bueno No puedo hacer nada Porque está aquí hablando ¿No? ¿O qué? Ah que tengo que responder Vale Esta es tipo Bio Vale Incorrecto ¿What? Me han preguntado algo Y no lo he visto Me han preguntado algo Y no lo he visto A ver Vosotros sois Tipo bio Vamos Vale Son tipo Psíquico ¿Y qué? ¿Qué tipo Counters Este enemigo ¿Yú sí? ¿A quién Cuntea Este enemigo? Si es tipo Psíquico Contra los mecas Pero A ver A ver Si es tipo Bueno amigo Lo que tú digas Venga Déjame Reventarte Sois tipo Sí Entonces Saco a mi bio A la hop Me están timando En el examen Yo lo siento mucho Pero me están timando Tipo mecha Vale ¿Qué tipo Contea? Entonces Me imagino Que te refieres Al contrario ¿No? Que ¿Con qué Le puedo hacer Yo daño A él? Si es tipo Mecha Pues entonces Le haré daño Con tipo Sí Es este tipo De aquí Correcto Menos mal Madre mía Es que también Me lo preguntas De una forma Tú A ver Sácame aquí Vale Saco aquí A mi amiga Bronja Cuya ulti Es básicamente Sacar a otro personaje Maravilloso A ver Déjame congelarte Un poco Que no te proteejas Venga Para el lobby Yo lo siento Mucho Pero me habéis Timado En este tipo Test Yo lo siento Mucho Vale Pues terminamos Vale Subimos de nivel Como capitanes Y nos vamos ya Al quinto episodio Que tiene Una cinemática Vamos allá Hola amigo Una amiga Me ha estimado En el examen Yo lo siento Mucho Vale Son tipo Bio Entonces Mecha Estamos bien Que te mueras Como rovienta La tipo S Esta Tipo Bio Perfecto Ojo Espérate Que aparecen aquí más Estas ha muerto ya Vale Son Tipo Si Entonces Sacamos Bio Vale He mejorado Estas habilidades Y tal Y he cambiado Las armas Por lo que ahora Esto hace Cosas diferentes Lo que veo Lanza como dagas Warning ¿Qué pasa? Ah que sale aquí El jefe El jefe padre ¿No? Vale A ver Se murió Se murió Muerte Viri Vale Pues nada Hemos pasado El combate ¿Qué pasa? Ojo Se murió Es ¿Qué pasa? La linea Ostras Qué misterioso todo, ¿no? Ok, pues lo que sabemos es que ahora toca el sexto episodio Una misteriosa figura Vale, aquí no podemos tener a más personajes, entonces Vale, pues nada, start ¿Pero esto es un sueño o no? No Es órfana, ojo No conoce a su madre Y su padre le abandonó Toda su vida es una montaña rusa de mentiras Pero, 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 ¿tú de qué vas diciéndome eso? Que te mueras ¿Por aquí? Está todo muy oscuro, chicos Tengo miedo Ven aquí Eres tú el culpable, ¿no? O la culpable, mejor dicho No, que que torrobiente Que se me acaba el gato Tú, ven aquí Gatete-chan, no ¿Cuántos hay? Dos por uno Eh, tú eres ¿Tú eres la mala? O esto Es otra gente Vas a pillar, da igual Madre mía, ¿cuántas moneditas? Tengo por aquí repartidas Esto no es nada ¿Qué le pasó a mi madre? Vale Ah, por cierto Son Novias Meiji y Kiana, lol Ostras La Valkiria era Su madre Cecilia No, nos deja con la intriga, tú Y se va Y ya está Pero qué morro Ala, ala Bueno, pues no Vale, me da pistolitas Aunque las que tengo son mejores O sea que Vale Es muy pesada esta chica, eh Vale Mapa Del mundo Atacar Vale Vale Vale, sí Básicamente que puedo Subirle el modo a difícil Y supremo y tal, ¿no? Vale Y puedo hacer del 1 al 13 A ver Ah, estos son como desafíos también Vale ¿Y por qué no me deja pulsar? Del 1 al 12 primero Ah, que hay por aquí Vale, vale Me ha sacado directamente al fondo Vale Y puedo hacer estos en difícil Y demás, ¿no? Y me dan también Más cosillas Y mejores Vale, pues chicos No quiero avanzar mucho más Porque si os fijáis Vamos Un poco de mitad de episodio A mitad de episodio En las historias A ver Esto aquí Así que Hemos completado Toda esta zona De preparing for the exam La siguiente será Student life Haremos todo esto Y para los siguientes Pues final test Y demás, ¿vale? Iremos así En orden Tampoco quiero ir Completando mitad de episodio O mitad de episodio Porque si no Nos quedamos aquí Un poco Con la intriga Así que, chavales Lo que vamos a hacer ahora Es visitar a nuestros Chivis Aquí en el dormitorio Es que me deja salir Y si pulso menú Salgo directamente, ¿no? A ver Iremos aquí ¿Dónde estaba lo de los chivis? No me acuerdo ya No, 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 no Cancelar A ver Base Freyas Dons Vale Aquí Veremos un poco Porque dejamos a Kiana Ahí como entrenando ¿Os acordáis? Vale La tenemos aquí A ver Kiana, amiga Ha subido De nivel 11 A nivel 17 White Comet Confirmamos Energy Center Vale Podemos ir cambiando Fácilmente con esto, ¿no? Vale Hemos quitado a Kiana Sí, son más fuertes Vale Ah, esto es la energía Vale Perfecto Vale Tenemos Energía de dormitorio Vale Y también de confort Y podemos pillar más energía Aquí Con la máquina esta, ¿no? Vale Estamina Bueno Investigaré un poquito Todo esto Porque la verdad Es un poco lío A esto A esto lo desbloqueo A nivel 3 Esto a nivel 4 Del Energy Center A ver, a ver Menú Estampitas de dormitorio Esto que leches es Bueno, bueno Hay tantas cosas Que la verdad Me estoy perdiendo Un poco A ver Para muebles Y tal Leñe Y estas fichas ¿Para qué leches son? No tengo ni idea White Comet Vale Esta es nuestra Kiana Pillamos todo esto Bueno, pues chicos Si me dejáis en los comentarios Y me explicáis un poquito Qué más cositas puedo hacer En los dormitorios La verdad es que Lo agradezco Porque estoy Algo bastante Perdido en este aspecto Sé que puedo entrenar Ahí y demás Pero hay muchas cosas Muchos objetos Que me están dando ahora ¿Qué leches es esto? What the fuck? Bueno Alguna especie de evento O algo Una tienda o algo ¿Qué es esto, chicos? Ha entrado En la En la casa de alguien, ¿no? Bueno, 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 bueno Bueno, chicos Vamos a dejar por aquí El episodio Porque esto se está Enrollando muchísimo Y no tengo ni idea De la mitad de las cosas Así que Si me dejáis en los comentarios Consejos sobre El dormitorio Y demás cosillas Lo agradezco Así que, chavales Me despido aquí Espero que os haya encantado Si así ya sabéis Dadle a like, comentad Y suscribiros Y nos vemos en el siguiente Gameplay Adiós, chavales Adiós, chavales Adiós, chavales Adiós, chavales